¡Vamos! 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 58, triple falla 58, triple falla ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Prépárate, por favor! ¡Prépárate! ¡Gracias! Entra el 9. Sale 58 en rime. ¡Oh, Juan! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 44-15 por... ¡Gracias! 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 ¡Gracias de Rafa eh! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los tiempos muertos son mortal. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, David! ¡Vamos! 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 ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos los jugadores! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No, Pisa! ¡Va, va, va! ¡Vale, Pisa, Carlos! ¡Pisa, vamos! ¡Vale, Pisa, technologies! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Cambia aquí también, Alejandro, vale. Alejandro, canvia aquí también. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Capiseta por dentro, nueve y adelante por favor. ¡Gracias! 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 ¡También la mopa David! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga! ¿Dónde están? ¡No jodas! La próstata de la que va. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jorge! ¡Gracias, Jorge! ¡Gracias, Jorge! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! Ha sido 24 No, no, no ha sido 12 ¡Gracias! 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 Tengo yo y ella es tercera. Hay una del 44, deja que les fuese a estar siete. Así que le falta hacerse una. ¡Gracias! 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 Gracias.